Música Yo perdí a mi mamá muy joven, así que ahí mi vida cambió rotundamente, porque yo estaba estudiando, mi pasión era la medicina, me gustaría mucho ser instrumentista. Al correr de los años vieron los hijos. Realmente encontrar una persona que cuide en tu casa no te daba realmente el sueldo, que en ese momento el sueldo de la trabajadora doméstica era muy magro, nada que ver con lo de ahora. Lo que me pagaban estaba bien. Si tenía que quedarme más horas, me quedaba mucho más horas. A partir del 2005, descubrí un montón de derechos que tenía, tanto para trabajadores rurales como para trabajadoras domésticas, fue un giro de 360 grados. Hay veces que tenés que un poquito explicarle a tus empleadores tus derechos. Mi patrona se iba de viaje y no te quería abonar esos días que no trabajaba. Llevé la fotocopia del Consejo de Salario donde justamente hicimos esa conquista. Bueno, fui, se lo mostré. Bueno, está, lo aceptó. Cuando tenés derecho al seguro por enfermedad, que también yo lo utilicé. Entonces, ¿cuándo una trabajadora doméstica podía estar dos años en un seguro por enfermedad? Y volví, regresé otra vez al trabajo, sin que te despidieran. Mirá, yo amo ser trabajadora doméstica. A mí me gusta. Están unidos. Es como mi ejemplo a seguir, porque siempre luchando, siempre queriendo aprender más. Saben muchas cosas, el horario, sus derechos y un montón de cosas que antes no se sabía. No me da vergüenza cuando me preguntan si mi mamá de qué trabaja, digo, trabajadora doméstica. No, me siento muy orgullosa de ella. ¿Y dónde las dos y media de la tarde por ahí? Así que si podemos comer algo. Estar atrás tuyo, una familia, es todo, es todo.